arrancamos bueno vamos recién amaneciendo las 8 estamos en piedra marina no está muy lindo el mar acá lo van a ver está medio roto medio picadito se deja pescar se deja pescar no sé si vamos a poder tirarle al pejerrey no hay nadie estamos solos con marú marú quiere sacar un pez elefante así que vamos a buscar este capítulo se va a llamar buscando el pez elefante para marú como andar marú bien armando un poco armando la caña y ya vamos a tirar yo acabo de armar y de tirar la mía hay más ya le falta poquitito ya y ya va a tirar bueno les voy a ir contando la jornada a medida que vaya pasando el día pero repito no están las condiciones demasiado lindas como para pescar de playa miren las olas ahí como como revientan y está medio movido vamos a ver si nos deja pescar y si no bueno no vamos a poder pescar si no nos deja qué trajiste marú el clásico cafecito el clásico cafecito de marú y a ver me la pase no había ido a comprar nada así que me tuve que imaginar qué hacer así que qué cocinaste galletitas vea una galletita se cocina marú caserita caserita y un cafecito nos vamos a tomar está difícil la pesca muy difícil es más estoy viendo como que me desafloja cada rato el plomo voy a tener qué que ver si si lo puedo ajustar de nuevo estamos complicados gente con la pesca el mar está terriblemente mal me voy a tomar un cafecito cafecito de marú y a comerme unas galletitas bueno vamos a ver qué sale cafecín y galletita a ver a ver a ver si viene algo viene vamos a ver qué viene y luego vamos vamos pensé que no se iba a dar absolutamente nada pero bueno algo ah 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 que vinimos al pese dejas y que acabo de sacar obviamente un pez elefante que acabo de sacar y chiquitito no voy a devolver porque me da ternura pero miren no no gente no esto es una cosa de loco vinimos a piedra marina al mar super roto y clavamos un pez elefante no pensé que era un pez elefante le digo a marú tengo toda la tanza floja le digo le digo tengo toda la tanza floja guarda con la chucha es pequeñín la verdad qué espectacular el pez elefante chiquitito bueno un pez elefante un pez elefante así es pez elefante así es así es el pez elefante ahí está el pez elefante pase ¡Suscríbete! 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 de este es hermoso lo que le pelea impresionante y ahí va cruzando un pe elefante porque ya se le está cruzando para allá así que ya o un chucho o un pe elefante seguro espectacular vamos con otro más me lo va llevando lo va llevando para allá un pez de elefante debe ser hermoso vamos 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 guarda con todas las líneas está cruzado contra la línea ahí 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 lo vi un pez elefante el mismo el mismo que saque yo volvió por la revancha otro más muy parecido al que saque yo pero no es el mismo porque el mío tenía dos cositas ahí abajo así que bueno bueno felicitaciones tu nombre mati mati espectacular vamos viene mate citó playita mar o ahí se está armando se va a armar unos nuditos corredizos para hacerse se está armando una línea para el peje no está para el peje pero bueno de paso ya le queda la línea ella para el peje vamos a llevar unos mate citó espectacular ya la mañana no le tenía fe sinceramente si vinimos a buscar pe elefante venimos a ver también si mar o puede clavar su primer pez de elefante como les comenté al principio ya vienen saliendo dos uno que sacó el muchacho que está para aquel lado y el que saque yo no son de tamaño grande los que salieron los dos son pequeñitos bueno como vieron el mío lo devolví recién deben ser las 10 y media por ahí ahora me voy a fijar bien la hora las 11 casi las 11 así que bueno me voy a tomar unos ricos mates con maru por mientras miren ahí armándose los nudos corredizos maru y vamos a esperar a ver si sacamos algún otro recomendaciones hay mucho cangrejo mucho mucho cangrejo por lo tanto 10 minutos en el agua cada 10 minutos chequear la carnada sacar volver a encarnar si está bien volvemos a tirar y si no volver a encarnar a qué hora salen y aquí ahora están saliendo si gente la mínima como les vengo contando en los directos como si lo vengo diciendo en los otros vídeos está la mínima justamente ahora y fue cuando sacamos los dos peces elefante en la mínima por ahora a mí me viene dando resultado más la mínima que la máxima para pescar el pez elefante bueno me voy a tomar esos mates vamos otro más este de los lindos ya ya este no el chiquitito este ya arriba de dos kilos cuál es tu nombre lisandro a ver a ver eso lisandro guarda con la chusa arriba guarda con eso que se te lleva a clavar esos verdes espectacular felicitaciones buenísimo está contento primero vez que saca una de estos o ya sacado primera vez que felicitaciones y salió nomás ahí estamos vamos a entrarle a el calzone de calzones la pesca lo que vieron ya van saliendo de los tres que le mostré nosotros sacamos el primero ahí el chiquitín que le mostré que devolvimos y después los otros dos que salieron ahora tocó la hora de comer de comer algo el viento se puso cruzado noreste está bastante fresco y complicado seguimos en la mínima del spa sigue ahora debe estar creciendo un poco los peces salieron toda la mínima ahora ya debe estar empezando a crecer veremos a ver si sale algo más o no ahí viene 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 otro más viene a ver a ver a ver qué es pez elefante ahí viene un pez elefante en primera plana tiene felicitaciones tu nombre cristian felicitaciones espectacular el elefante con que lo sacaste con ancho y está muy bien listo felicitaciones como vieron ahí salió otro más el cuarto del día vamos a tomar unos mates comaru salieron los mates y tomar otros otros matecitos ya estamos verdes pero vamos a seguir estando más verdes el mate no lo vamos a abandonar bueno el lugar ahora el mar tiene esa ola que acaban de ver ahí pero no está tan mal como cuando llegamos a la mañana que estaba totalmente casi impescable ahora tiene esa ola grande que se rompe ahí y luego adentro no se forma tanto una ola grande como se formaba hoy sino más bien ahí nomás pasando esa ola ya después ya se puede pescar tranquilamente bastantes cañas a la mañana le había hecho que no había nadie bueno después se llenó de cañas pero todavía la fe intacta de maru va decreciendo no va decreciendo pero bueno vamos a seguir con estos capítulos de buscando el primer pez el primer pez elefante para maru vamos a tomar unos mates ya está tomando acá la señorita y vamos a continuar ahí viene otro 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 a ver a ver a ver qué trae muchachos 2 cangrejito el que faltaba salir hoy y apareció bien en quien apareció apareció don cangrejo el señor de los cangrejos y una línea tenés ahí también el cangrejón y una línea cortada encima y creo que una línea cortada bueno una línea y un cangrejo algo zapatero no zapatero no 1 0 espectacular un bagre un bagre a ver a ver a ver 2 un bagre son el don bigote 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 no no ya había sacado el cangrejo bueno ahora vamos a contar el pescado también vamos a contar el bagre 1 a 0 igual nada más 1 a 0 el cangrejo no te lo cuento le doy ventaja mirá el bagre bien eh vamos a moverlo las cinco y pico de la tarde no salió más nada nosotros como vieron el bagre ahí el muchacho que sacó el bagre otros matecitos más bueno Maru vamos a tener que venir otro día a buscar pelefantes hasta que no salga y algún momento Maru va a sacar uno estoy seguro 100% seguro pensábamos que capaz hoy pero bueno salieron bastante igual cuatro en total más el bagre o sea para una pesca de peces elefante a mí me parece bastante bien bastante linda recuerden que recién está arrancando todo esto de la pasada de los peces elefantes así que bastante bien está el mar súper crecido miren lo que es el mar ahí en esta parte de acá primero Maru me prestó sus botitas porque ella tiene las otras botas las de plástico me dio estas a mí unas de agua para poder caminar por acá porque yo me empapé todo se me empaparon los pies acá queda el agua cada vez que entra entra por ahí y esto queda todo tapado bajo agua y uno no puede ni siquiera acceder allá donde está la caña las cañas quedaron ahí bajo el agua estamos en la máxima ahora sí está la máxima máxima y se tapa todo de agua esto bastante bastante tapado de agua justo me parece que cruce allá a ver si está trayendo algo el muchacho o es el plomo a ver no no el plomo el plomo bueno me voy a tomar unos mates me voy a tomar unos mates y capaz que ya vamos a ir despidiendo la tarde el sol ya está cayendo así que el día ya lo pasamos acá disfrutamos todo el día la pesca lo que le mostré bastante bastante bien para hacer una pesca de peo elefante que hayan salido todos los que los que salieron buenísimo que por lo menos haya haya la pesca la pesca la pesca la pesca la pesca es la pesca mejor la pesca que el lugar lo que le mostré es dar a un monto de la pesca la pesca la pesca la pesca es la pesca cada Gracias. Gracias. Gracias.